¡Acuario! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Ahí me disculparás la hora, pero entre mi trabajo y los problemas técnicos se me complicó un poquito. Pero aquí estamos ya. Fíjate, Acuario, que esta semana tú vas a ser de los más bendecidos, pero esto no quiere decir que no te tengas que cuidar. Tú eres buena persona, generalmente los Acuarios van haciendo el bien sin ver a quién, pero esta semana, a pesar de que tú puedes andar con confianza por la vida porque te va a sonreír, el consejo de la abuela es que sí te andes con cuidado porque tienes algunos amigos que no son tan amigos tuyos. Acuario siempre trata de buscar lo bueno en las personas. Y si alguien le dice, oye, cuídate de fulano, de mangano, porque tal vez esta persona te pueda hacer daño, Acuario lo va a poner en duda y va a querer comprobarlo por sí mismo. El problema es que esta semana esa confianza te puede salir cara. Así que caras vemos corazones, no sabemos si hay que abrir muy bien los ojos para que no te lleves sorpresas desagradables. Napoleón decía una frase que era muy cierta, que era la confianza mata al hombre. Así es de que por mejor que vaya la semana, si por ahí tu sexto sentido te dice cuidado con algo, ponte muy atento. Si conoces a alguien que no te dé mucha confianza, mejor te alejas y no averigües por qué será que esa persona te da desconfianza. Esta semana, ante todo, tu seguridad y que conste que te estoy advirtiendo. Y bueno, en el amor para los casados, fíjense que va a ser una muy buena semana. Venus, como ya lo dije, los va a tener un poquito apapachados, consentidos. Y pues aunque no es muy normal que un acuario esté demasiado romántico, esta semana fíjense que ustedes van a tener la necesidad de compañía, de que los escuchen, de que los apapachen, de sentir que están haciendo bien las cosas de alguna manera. Y aquí la pareja va a jugar un papel bien importante para ustedes. Pero aquí también entra lo que les decía al inicio de este video, que hay que tener mucho cuidado, tanto con familia como con amistades, que de repente quieran meter cizaña dentro del matrimonio. Si te comentan algo de tu pareja, pregúntale a tu pareja. Pero no te quedes con los chismes, con los mitotes, porque acuérdate que hay un dicho que dice que el pasto del vecino siempre es más verde. Y una pareja que es infeliz, tal vez no esté muy feliz viéndote feliz a ti. Un amigo soltero, que esté divorciado, que no le haya ido muy bien en el tema del amor, te ve a ti feliz, ve que tu vida es agradable, ya seas él o ella. ¿Qué sucede? Pues a lo mejor esa persona está interesada en tu pareja. Y tú allá vas a discutir y a pelearte para que después aparezca esta persona como la salvadora de tu pareja, ya sea él o ella. Ay, no, es que se porta tan mal. Mira, yo he platicado tanto con esta persona, pero no, no entiende. Oye, que me quiero divorciar. Sí, yo creo que es lo correcto, es lo que tienes que hacer. Así que mis angelitos, a desconfiar esta semana de quirmeles de chismes de la pareja. Por otro lado, en el horóscopo del 2022, yo les comentaba que este año va a haber muchos problemas con la familia política. Así que vamos a tratar de no permitir que nuestra familia se meta con nuestra pareja y también hay que hablar con nuestra pareja para que no se metan con nosotros. Y nada de mejor, no le digo nada para no discutir, porque déjame decirte, Acuario, que los problemas no se arreglan solos, ¿eh? Y el que calla otorga. Cuando nos callamos, estamos aceptando que no nos molesta lo que nos están diciendo ni lo que nos están haciendo. Así que mucho ojo, si vemos que hay por ahí algo que puede afectar la relación, hay que pararlo antes de que haga daño. Y bueno, los solteros, a los solteros también me les va a ir muy bien, pero fíjense que van a estar bastante inseguros. Si ya tienen algún amorcito que me les quite el sueño, que me los hace suspirar, esta semana lo más seguro es que les tiemble la voz hasta para hablarle a la persona porque van a estar todos tímidos e inseguros. El consejo de la abuela espera para la próxima semana que estés más tranquilo, que los temas del amor te vayan un poquito mejor. Y esta semana, pues mira, si puedes conocer personas, hazlo, porque va a haber algunas personas que te van a interesar. El brillo de acuario es muy agradable esta semana. Habrá muchas personas que te van a considerar no solamente inteligente, también muy interesante. Y entre esas personas puede haber algunas que te van a interesar a ti también bastante. Así que pues digamos que no te me preocupes mucho si te sientes inseguro, porque de que vas a brillar esta semana vas a brillar. Pero si no te sientes seguro para dar el primer paso con esa persona que ya te robó el corazón, pues esperamos un poquito, pero con la seguridad de que la próxima semana vas a poder hablar sin que te sientas para nada tímido o tímida. Bendecido en cuanto a amor y amistades vas a estar. Y como todo soltero, pues mira, trata de divertirte, sal con tus amigos, pero eso sí, ¿eh? Sí, sí, ya va la abuela a darles lata. Ay, qué enfadados nos tiene la abuela. Bueno, lo siento, te pones el cubrebocas, por favor, y nada de andar dando besitos, aunque estés muy solicitado, porque acuérdate que los besitos ahorita con el bicho están prohibidos a portarte bien. Y bueno, en el tema del dinero, ya les había comentado yo que no es una muy buena semana en cuestión de dinero para nadie. Así es de que no te me pongas a manera de víctima. Esta semana hay que cuidar el dinero, acuario, porque si no te ocupas de las deudas que ya tienes y de ponerte al corriente con tus facturas de tu casa, créeme que los problemas de repente te van a empezar a aparecer y ya todos juntos van a ser impagables, uno a la vez, con calma, y aseguramos primero las facturas de casa en nuestros compromisos y si nos queda algo de dinero, pues ya veremos. Aquí también entra lo que te dije al principio del video de que no todo lo que sonríe es amigo. Y en cuestión de dinero, también tú más vale que te comiences a sacudir esas amistades interesadas que según eso quieren estar a tu lado porque les gusta andar contigo, etcétera, etcétera, pero tú terminas pagándolo de todo el mundo. Mucho cuidado con esto, acuario, y a los gorrones hay que comenzar a desterrarlos porque si no el tema del ahorro pues no más nunca va a llegar porque siempre vas a tener que estarle pagando el desayuno, la comida, la cena a alguien o los problemas de alguien, que esto es todavía peor. Y aquí lo malo es que el día que tú necesitas, acuario, pues nadie tiene y nadie te puede ayudar. Así que mucho ojo con tu dinero esta semana y por otro lado, nada de riesgos. La semana es mala para todos en cuestión de riesgos. No me corras riesgos con tu dinero y aléjate de los vendedores de ilusiones. Ya sabes, esos que te dicen que te van a vender un negocio maravilloso donde inviertes poco y ganas muchísimo dinero y al final resulta que se te van con toda la oficina. Mucho cuidado, no me tomes créditos, no me compres cosas, abonos facilitos porque vas a terminar pagando más de la cuenta. Si puedes guardar las tarjetas esta semana, tú también mejor. Ya la próxima semana las cosas van a venir mejor, pero esta semana guardamos el dinero y evitamos traer nuestra tarjeta de crédito y débito porque todos vamos a andar muy gastalones. Pero el problema con acuario es que luego le da por... ¡Ay, no, no, no! Espérame, yo pago. Y ahí van a pagar, 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 pagar y su dinero se consume y el de los amigos se queda igual. Así que por favor, a cuidar el dinero esta semana. En el tema de la salud mejor imposible para acuario. No hablo, por supuesto, de los males crónicos que ya tienes tú que comenzar a cuidar. Hablo de la salud en general. Y aquí sí, esta semana, pues digamos que vas a andar de muy buen humor. Es una semana donde vas a gustar de buena salud. Vas a estar muy activo, pero aquí sí te aconsejo no abusar. Hay que tratar de dormirnos temprano para podernos levantar temprano, a trabajar, no sé, a meditar a lo que tú quieras para que el día no te parezca tan largo y en la noche puedas descansar. El teléfono, como siempre les digo, va en un cajón del burot, donde lo puedas escuchar si te llaman, pero donde no tengas la tentación de estar jugando con tu teléfono y dormirte 3, 4 de la mañana. Una persona que no descansa bien, no funciona bien en todo el día y a la larga terminan hasta enfermos. Tenemos muchas cosas de qué cuidarnos en este momento. Así es de que, como le digo a mis hijos, no le rasques la panza al tigre, porque puede salir arañado. A cuidarte mucho esta semana, a dormir tus horas completas y a comer a tus horas. Verás cómo la semana se te va a ir estupendamente y sin problemas, pero hay que cuidarnos. Y en el trabajo. En el trabajo esta semana, Acuario, si bien es cierto que en cuestión de amores y de relaciones personales te va a ir bastante bien. En cuestión de trabajo, sí tienes que andarte con mucho cuidado, sobre todo si a ti te toca tomar decisiones. Esta semana puedes estar tomando malas decisiones que te van a meter en problemas. ¿Qué te aconseja la abuela? Si tienes un jefe, hay que preguntarle al jefe y que la responsabilidad de equivocarse sea del jefe. De esa manera, si te metes en problemas, podrás decir, bueno, yo tenía mis dudas, se lo consulté a mi jefe y él me dijo que estaba bien. Y si no hay un jefe, pues tómate tu tiempo para pensar muy bien las cosas, investigar, para que no te lleves una mala sorpresa. Y en cuestión de la familia, aquí sí, con la pareja te va a ir bien. Con los amigos te va a ir bien, pero con tu familia, mucho cuidado con tocar temas espinosos, acuario, porque lo único que vas a hacer es revivir llamitas y aquello se te va a convertir en un incendio. Lo que menos necesitas en una semana que pinta para ser bien agradable son problemas. Así que vamos a andarnos con pies de plomo con la familia, evitar temas que nosotros sabemos que los pueden molestar y mira, que viva la paz y que tengas una linda semana. Pues hasta aquí me quedo contigo, Acuario. Yo soy Gina Mateos. Te deseo una semana llena de bendiciones y de alegrías y bueno, ya lo sabes. Si te gustó el video, me regalas un like. Si quieres ayudar a la abuela, lo compartes con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Y si no estás suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete, hombre. Te va a gustar este canal. Y por supuesto, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Y gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo.